En la delicia de Maite cocinamos pan rústico Te va a sorprender su sabor Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Este pan rústico que vamos a hacer hoy, como veis, es de un preparado Compras el paquete donde viene la harina y solamente tienes que mezclarla con el agua que te pongas en los ingredientes Este pan lo he comprado en el LIDE Estuve mirando y el que me decían que era el mejor era el pan que se compraba en el LIDE Así que fui, lo hay de varios sabores, pero el que elegí fue este del rústico Como veis, solamente hace falta dos ingredientes Que es la harina Y el agua El paquete trae para hacer dos panes Así que tenéis que poner en un bol la mitad Y ponerle el agua que te ponga en la parte de los ingredientes Es muy fácil Le añadimos el agua Como estáis viendo Hasta aquí bien, ¿verdad? Y ahora solo queda amasar Si tenéis Un robot Que os amase Pues estupendo Yo, como veis, no tengo Lo hice a mano y de dificultad Nada Con que estéis unos 5 minutos De esta manera Amasando Para que se mezcle bien El agua Con la harina Con el preparado del pan Es suficiente Muy fácil De verdad que es muy fácil Y el pan Te sorprende muchísimo El sabor que tiene Si veis que tal Como estáis viendo Lo ponéis En vuestra mesa de trabajo Y vamos a ir Amasando Muy poco Unos 5 minutos O cosa así Ya lo tenéis La masa Veréis que tenéis la masa ya lista Como he comentado Lo hay de varios sabores Y desde que hice este pan Ya estoy deseando De comprar el resto de los sabores Para probarlo Cuando tengáis la masa lista La ponéis en un bol La tapáis Y la dejáis reposar 30 minutos Una vez que ya haya pasado Este tiempo Pues Le damos un par de vueltecitas Nada Y volvemos a poner Otra vez la masa En el bol Como ya he dicho antes Volvemos a poner la masa En el bol Volvemos a tapar Y dejamos Esta vez 45 minutos Como veis Yo he cogido Un molde redondo Y lo he forrado Todo Con papel De De horno Para que Sea más fácil Luego De desmoldar Ponemos la masa Que ya ha reposado En el molde La vamos extendiendo Un poco Y lo metemos En el horno Precalentado A 200 grados Durante 60 minutos Cuando haya terminado Sacamos Dejamos Que se temple Desmoldamos Y aquí tenemos Nuestro pan Mirad Que cosa Más rica Ya lo único Que tenéis que pensar Es como lo vais A utilizar Yo en mi caso Le he puesto Un paté Vegetal Con un poquito De orégano Y esto está Riquísimo Os dejo Dos recetas Para que hagáis Con este Riquísimo pan Que hemos hecho La primera Pan con tomate Queso Y jamón serrano Para disfrutar Comiendo Los ingredientes Los ingredientes Que vamos a necesitar Son un pan Mediano Loncha De jamón serrano Loncha De queso Semicurado Tomates Mantequilla fundida Una cucharadita De ajo En polvo Una cucharadita De perejil Fresco picado Lo primero Que vamos a hacer Es cortar Nuestro pan En rodajas De un centímetro Aproximadamente Pero que no llegue Hasta el final Ya lo vais a ver Ahora mismo ¿Ves? Esto es lo que Os estoy diciendo Luego cortaremos Ponemos nuestro tomate En rodajas Y estas rodajas Las vamos a partir Por la mitad En un bol Ponemos La mantequilla fundida El ajo en polvo Y el perejil picado Movemos Ahora toca el turno De rellenar Nuestro pan Una rodajita De jamón serrano Una rodajita De queso Una rodajita De tomate Así En toda la rajita Que hemos hecho En el pan Intentar Introducir Todo lo que pueda El queso Para que cuando Se funda No se salga Todo Vamos Ánimo Que ya queda Poco Pintamos Con la mezcla Que hemos hecho Anteriormente Lo metemos En el horno Precalentado A 200 grados Durante 15 minutos Mirad Que maravilla Este pan Relleno Y que relleno Y esta es Y esta es la segunda Receta Que podéis hacer Con este pan Rústico Que hemos hecho Una tosta caprese Que vais a disfrutar Pero que mucho Estos son los ingredientes Que vamos a necesitar Pan en rebanadas De semilla Queso mozarella Light Tomates Albacca fresca Sal Y pimienta negra Molida Vamos a cortar Nuestro queso mozarella En rodajas Yo compré El queso mozarella Light Pero podéis ponerlo Normal Cogemos nuestros tomates Los vamos a pelar Y luego Los vamos a cortar En rodajas Igual como hemos hecho Con nuestro queso mozarella Ya os estaréis dando cuenta De que la receta Es súper fácil de hacer Las rebanadas de pan Las vamos a tostar un poco Ya sea en una tostadora O en el mismo horno Luego vamos a colocar Encima Rodajas de tomate Y mozarella Tal cual Como estáis viendo En el vídeo Una vez que hayamos terminado De colocar Nuestras rodajas De tomate Y mozarella Vamos a salpimentar Vamos a salpimentar Colocamos nuestra hojita De albahaca Que le va a dar color Y sabor Por último Metemos en el horno Hasta que el queso Este fundido Y aquí tenemos terminada Nuestra deliciosa Tosta caprese Lista para comer ¿Queréis un trocito? Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna de mis recetas No te pierdas nada De las delicias De Maite Sígueme En todas las redes sociales Los enlaces Los tienes En la cajita De información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!